Tuvimos una tragedia aquí en nuestra querida parroquia, en la parte alta lo que es las nieves, la comunidad de Lugmauco, lo que es la parte también de la comunidad de Tuncay, de la comunidad de Cedro Puro, que la mayor parte de casitas de adobe se han caído, se han cuarteado, se ha caído el techo, lo que es las tejitas se han caído, la mayor parte hay como dos o trece familias que están en las casas ya inhabitables. Esta tragedia ha sucedido debido al sismo que hubo al mediodía, la mayor parte del recorrido de las casitas estuvimos visitando aquí, lo que es la comunidad de las nieves, como les decía, la mayor parte son de adobe, las casitas que están afectadas son de adobe. En la parte alta también he estado visitando de Tuncay, también hay unas dos o tres casitas también que están cuarteadas ya, inhabitables también. Claro que sí, en la parte, lo que conduce la vía Tuncay, está la vía cuarteada ya, debido a este sismo que ha ocasionado grandes pisuras en lo que es la vía, ha habido también derrumbos que se ha obstaculizado también en la vía, prácticamente ya con la gente también se han limpiado en partes los derrumbos, parte también aquí que tenemos este cerro llamado El Quillotuñe también se ha derrumbado bastante, afectando lo que es a las partes más colindantes que están en el cerro, las partes bajas. Sí, no hay cómo cuantificar cuántas casas son, prácticamente estamos recorriendo este momento, conjuntamente aquí con la comunidad, con los compañeros jóvenes también que nos han sumado, ayudando a evacuar también a la gente, ayudándoles prácticamente a buscar los enseres, los que pueden servir, algunas ropitas, algunos enseres, vives, algunas cosas que se quedan en los escombros, ya prácticamente todo se ha acabado en partes de las casas, se ha ido todo lo que es la luz eléctrica, se ha ido, entonces no podíamos conectarnos, no podíamos hacer ninguna llamada ni nada, no podíamos, estábamos incomunicados aquí en la comunidad y en las diferentes comunidades que ha suscitado tantos destragos debido al sismo. Nada más que yo siempre digo unirnos ahora que estamos más en este trágico sismo que nos pasó, no podíamos unirnos, poner el hombro, pedirles la colaboración también a la gente que se sume y que nos puedan colaborar, ya sea para la reconstrucción de las casitas con materiales, ya sea bloque, arena, piedra, grava, también lo que es la cubierta, también se puede hacer prácticamente para reconstruir las casitas, prácticamente en casas que hay que reconstruir ya desde cero, porque se han cuarteado la mayor parte de casitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!